hola mis guerreros como están el día de hoy espero que estén muy pero muy bien gracias a todos por el apoyo que me dan ya es tarde ya casi va a anochecer ya son las 7 de la noche y miren qué lindo está la noche estoy empezando el blog no puede ser no mentira hoy tuve un día muy muy lindo con mi familia hoy tuve una cita verdad con mi médico pero fue muy temprano fue a las 9 y media entonces tuvimos mucho tiempo de pasarla con mi familia la pasamos muy rico disfrute mis hijas disfrute mi esposa tuvimos un día muy lindo y obvio obvio que lo llevamos a ustedes mis guerreros y ahorita les quería hablar verdad cómo me fue estuve muy bien y pues al final de este vídeo ustedes les voy a estar diciendo cómo me siento porque muchos quieren saber cómo está mi salud así que estén ahí atentos mi guerrero disfruten este vídeo también pues ustedes me imagino que ya vieron el título del vídeo si hay mil disculpas mis disculpas ahí le vamos a dar disculpas sólo a mis guerreros sólo mis bellos guerreros así que disfrutan este blog y fue mi día así de bendecido con mi familia un ratito de mi esposa como está mi amor y lo peor que siempre les gusta tenerlo lo mismo a las dos la mamá si tienen lo mismo están jugando un ratito aquí en la grama la primera es la que le compramos cosas y lo guarda y pues darle y si juega más ella juega solita habla solita si pero los pierde ella los guarda y no juega ella los si tenemos muchas muñecas de ellas guardadas en caja nuevas que no usan y cuando estén grandes pues se van a agradecer y aquí estoy yo un ratito guerreros estoy cansadito pero que ando con mi familia disfrutando una tarde bonita nos venimos a comer un heladito verdad a un pescadito que trae este y encima como lo hacen como de eso de aquí en forma de un pescado con la boca abierta y le meten ahí adentro de lo que no quiera nutella chocolate lo que quieran y pues conmigo estuvo rico estuvo rico así que aquí estamos guerreros y por ratito miramos por ahí bueno guerreros ha sido un un día muy bonito ya es tarde ya vamos a que descanse mis hijas que se relaje ya en casa porque tuvieron un día ya todo el día hemos estado en la calle a mi amor si pero cuando uno quiere cansarlas más más batería tienen si es cierto según nosotros dijimos andemos con ellas para jugar que jueguen que brinquen ahí y siempre más más energía agarra como que agarran energía cada vez que juega verdad pero está bien está bien porque sabemos que están sanitas sabemos que están pues con fuerzas y con ganas de vivir verdad son el motor de mi vida yo al verlas correr al verlos jugar me alegro mucho verdad porque pues yo las tiene sanas y estamos contentos por eso guerreros aquí vamos ya cansados yo estoy cansado no aguanto me dije mis huesos pero ahorita vamos a relajarnos ahí en casita hola guerrero ya estamos en casita bueno ya pasó un buen ratito llegué a casa muerto me puse a descansar con familia no puedo ir a la iglesia me siento un poquito dolorido y no me gusta estar así en la iglesia así que me duele mucho los huesos ya cuando esté bien ya voy a estar yendo a la iglesia pero aquí estoy con mi esposa nos va a cocinar ahora mi amor hola qué estás haciendo voy a hacer unas verduras y voy a hacer un invento no sé todavía va a inventar mi esposa ahorita a ella le gusta inventar mamá si guerreros como les digo este quería pedirles una disculpa a todos yo sé que muchos verdad está oyendo todo esto del que drama que hay verdad pero mil disculpas guerreros a todos a todos a todos los que nos miran los que están acá los verdaderos guerreros va mi amor sí porque tenemos verdaderos guerreros personas tan lindas tan tan bellas que que nos apoyan sea lo que sea verdad y están con nosotros acá siempre 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 y les agradezco de todo corazón y por eso les quiero decir el día de hoy mil disculpas verdad no queremos este meterlos a ustedes en todo esto porque ustedes nos miran ustedes quisieran hacer ayudarnos hay personas que me dicen en los comentarios guerreros que hacemos para ayudarles no se preocupen guerreros ok dios nos va a ayudar a salir de todo esto siempre siempre se lo hemos puesto a dios en las manos lo único que pues estos días pues nos metimos mucho en todo esto porque pues es bien feo verdad que que a uno lo 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 taquen y le digan cosas que no no son de uno entonces es feo y nosotros lo único que estamos haciendo es de ofendernos pero si hoy día mil disculpas mi esposa quiere decir algo si mil disculpas yo sé que no tienen que escuchar eso y pues lo voy a decir por la última vez si alguien tiene un problema con nosotros conmigo mi esposo va a dejar ahí en la descripción mi información y pues ahí me pueden escribir en privado por si quieren hablar conmigo conmigo porque ya no voy a estar mencionando ni darle promoción a la gente como dicen que me busquen a mí así es así se habla mujer a mujer o hombre a hombre que me busquen si pues si empiezo si tan este este como esta palabra tan mujeres son o tan hombres son pues me van a enfrentar y pues vamos a arreglar todo eso y pues ya ya hasta aquí nosotros hay que seguir positivos y ya saben si por eso este blog ustedes están viendo que les estamos diciendo mil disculpas perdón a dios se le pide perdón pero disculpas se le pide cuando uno no hemos hecho nada malo no hemos hecho nada malo si pero le estamos pidiendo disculpas a nuestros guerreros porque están estamos poniendo la cara y diciéndoles disculpas ustedes no tienen por qué oye cosas así si por eso lo digo y como soy seria y soy así este que digo las cosas como sincera sincera ahí está mi esposo va a dejar todas mis redes sociales toda mi información aquí no hay ningún pero pueden ir a buscarme y pues hay que arreglar las cosas si tienen un problema conmigo con mi esposo o con mis hijas gracias así es y a todos mis guerreros de verdad porque tenemos miles tenemos muchos muchos guerreros y este canal yo sé que va creciendo poco a poco poco a poco va creciendo pero algún día yo sé que vamos a ser una familia muy grande porque eso sí eso sí lo quiero yo yo no quiero ser famoso pero sí quiero que se suscriban miren mis videos que comparten con nosotros verdad muchos vienen acá verdad hay nuevas personas que nos dicen guerreros nosotros estamos haciendo vlogs también y ahí estamos nosotros viéndoles apoyándoles porque porque nosotros sabemos de dónde venimos venimos de abajo yo me acuerdo cuando yo tenía 200 suscriptores yo me acuerdo cuando tenía 300 y así fue poco a poco poco a poco a poco yo me acuerdo cuando tenía una captura donde decían estas personas de que yo andaba en los canales llorando no es mentira ahorita les voy a desmentir y me da risa porque digo yo yo andaba en los canales llorando incluso ahora ya paré ya no les comento mejor les miro y ya no pero lo que sí hice una vez sí me acuerdo que fui al canal de bélgica a escribir que es la trabajadora de campo yo le fui a escribir y le puse le conté mi historia le dije soy una persona que tiene cáncer y hago vlogs en mi canal y a veces me frustro porque fue en el video donde ella enseñó cuánto ganaba en youtube y ahí está el video de ella vayan a verlo y vayan a ver el comentario porque no lo he borrado ahí está el comentario donde yo escribí y yo puse que yo yo también me porque ella dijo o yo me frustraba antes que nadie miraba mis videos y yo igual yo fui le comenté le dije tienes razón yo en estos momentos siento que estoy perdiendo mi tiempo nadie me mira pero pero luego de pasatiempo yo sé que algún día voy a crecer y si así fue muchas personas vienen de ahí donde de la trabajadora de campo y me vinieron a apoyar incluso hay personas todavía que me apoyan que están aquí de donde ella entonces pues y una vez también ella habló de nuestro canal porque ella se dio cuenta verdad de que yo siempre la comencé a seguir ella tenía aproximadamente creo que tenía como 65 mil personas y ella hizo ese video antes de llegar aquí desde entonces yo le comencé a seguir bueno pero ahora pues a veces hace vlogs que no está estamos de acuerdo porque así es youtube así es tú ustedes como muchos me dijeron estos blogs no me están gustando porque estás hablando de estas cosas entonces hay vlogs que es cierto no nos gusta verlos hay vlogs que decimos no esto para que verdad de nuestros youtubers yo yo sigo muchas personas digo yo bueno para que hicieron este vlog no me gusta entonces ya no lo miro verdad y me imagino que así son ustedes nada se van verdad ya no 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 miran ese vlog pero luego vienen cuando cuando hago un vlog bonito y dicen este vlog si me gusta entonces oye mis guerreros esto es una disculpa a ustedes por haberlos verdad puesto así verdad que muchas personas aunque saben una cosa si se van a los comentarios hay cientos de comentarios que están apoyando a mi esposa y nos apoyan a nosotros y hay como y hay como unos que unos 10 10 15 ¿cuántos? 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 bueno mi esposa dice 5 pero si hay como unos 10 con los dos videos mi amor si menos de 20 pero si saben como unos 10 que dicen de que no hagamos caso de que esto así no les gusta porque nuestro canal no es de controversia y todo esto pero ustedes que tienen que saber que en esto de youtube verdad uno pues uno hace contenido yo hago contenido diario yo grabo entonces a veces a veces las personas me dicen para qué van a darle vistas yo no les doy vistas a esas personas yo no yo no bueno mis guerreros vean ahorita me estoy haciendo mi tecito de té de guanábana mientras está la comida que mi esposa está preparando me gusta siempre que esté bien fuerte son como que no sé 8 como 10 hojitas me gusta muy muy fuerte porque pues a veces me dicen dicen no que con 3 con 4 hojitas sale el té pero a mí no me gusta así muy ralito no me gusta me gusta fuerte ahora mis guerreros le voy a hacer a mi esposo esto que lo recetó el doctor es fibra para que le ayude así en el colon y todo y pues esto ayuda para que se sienta menos con hambre ayuda para el colesterol ayuda para su digestivo y ayuda también a regularizar dice aquí la azúcar y muchas cosas le ha estado ayudando mucho realmente si pues siempre le doy dice el doctor que recomienda que cuando uno empieza a tomarlo una vez al día después le va subiendo a dos y después él ya se lo toma tres veces al día porque se lo está tomando varios días ya desde que le hicieron ya desde que me hicieron la y los dos copia una cucharadita y dos lo mixtea bien que esté bien lo tiene que tomar rápido porque se empieza a hacer duro tiene una palabra se hace espeso si se tiene que tomar así se hace y luego si se tarda haciéndolo se hace como atol se hace bien duro porque adentro se hace duro y eso es lo que ayuda bueno así se lo voy a tomar mi esposa me la tomo guerreros para que vean que y así está rico mis guerreros aquí estoy para dar unos saluditos muy especiales el primer saludito es para mi guerrera lluvia vila muchas gracias guerrera por estar acá apoyándonos segundo saludo es para mi guerrera violeta viviana volverá muchas gracias mi bella guerrera por siempre estar acá quiero mandar un saludito muy pero muy especial a una guerrera que es hermana en cristo también nos ha visto ya por dos veces la hemos visto y la hemos abrazado es una persona muy muy especial y de bendición para nuestra vida se llama miriam landa verde así se llama mi guerrera dios me le bendiga mi guerrera le mandamos un fuerte abrazo y quiero mandar otro saludito para mi guerrera maría guadalupe morales muchas gracias guerrera por estar acá bueno y último saludo es para un guerrero muy especial que lo queremos mucho quiero que sepas que te queremos mucho guerrero y a tu esposa también él se llama sólo me dijo que le diera mister efraín así que mistery fraín gracias te mando fuerte abrazo amigo peticiones y qué bonita se mira mi nenita es en mi nena le pusimos nenita porque mis hijas quieren mucho a nena postre ella mi madrina y pues por eso le pusimos nenita y miren qué bonita se mira bien limpita ya teníamos como casi tres semanas de no lavar la pobrecita y ahora miren ahí está mi nenita bien bonita y mis guerreros yo sé yo sé yo sé que yo sé yo sé me van a regañar pero este vídeo pues ustedes saben queríamos darles esas disculpas y también guerreros yo sé que me están preguntando guerrero como estás guerrero como te sientes tu salud guerrero como queremos saber y pues claro claro yo también quiero saber cómo estoy pronto pasa esta semana y luego la otra semana si no me llaman para el día martes yo voy a estar llamando para ver si ya entró la la seguranza de la autorización porque yo quiero que me hagan ya los los sit scans para ver cómo está mi cuerpo para ver cómo me siento para ver cómo como como ha pasado los medicamentos todo eso lo quiero saber yo ok así que yo yo le voy a estar avisando mis guerreros y ustedes se han dado cuenta casi no me gusta ya decirles porque a mí me gusta dedicar un vídeo para decirles cómo estoy cómo está mi salud obviamente ahorita estoy cansadísimo estoy muy cansado verdad pero pero gracias a todos por el apoyo que me dan gracias por todo lo que hacen por nosotros les queremos mucho les aprecio bastante gracias por querer a mi familia gracias por respetar también a mi familia verdad y gracias por todo lo que hacen guerreros yo sé que ustedes son una familia bella bella y esta familia guerrera va a crecer mucho 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 más gracias a todos ustedes por vernos porque ustedes son los que hacen guerrera blogs ustedes son los que hacen este canal que sea realidad y pues bueno mis guerreros voy a estar despidiendo el blog acá mi esposa ya está descansando dijo que los quiere mucho y pues gracias a todos por haber venido el día de hoy no se los olvide guerreros de siempre sonreír y nunca pero nunca rendirse never give up mi gente hermosa los amamos nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós